Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo, aferrado a mi aguadar. Desperté llorando como un niño. Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo, aferrado a mi aguadar. Desperté llorando como un niño. Desaclar la impotencia, que sabe que aún no te das cuenta, que de ti estoy enamorado. Y que tú eres mi vencedor, que hoy buscaré el amor. Y que tú eres mi vencedor, que no te imaginas, cuantas noches soñé contigo, aferrado a mi aguadar. Y así sentiré mi vencedor. Hoy buscaré el amor, para todo el mar tu día, quieras estar aquí conmigo. Para tener la piel y el amor, y así sentiré mi vencedor. Para el amigo Cartucho de Luganes, a todas las amigas en esta noche, a ver, a bailar, a bailar, a bailar. Y las manos arriba, las manos arriba. Yo quiero escuchar el grito de solteras, dice. Porque somos los del cerro, cerro, cerro. Para vos, mis niñas de Flanegra. Para toda la gente, los cumbros de Agobos hay presente. Vamos al vecino, vamos a las chicas que le hagamos cargo. La familia 10, vamos a la realidad. Y esto dice. Y nada cuantos, mi niña. Yo veo en tus ojitos, que estás enamorada, tan ilusionada. ¿Cómo dice? No sé cómo decirte, que eres muy bonita. Vamos a ir. Pero yo soy casado, las reineritas. Para los amigos de Santa. Ya está reaturado. Lo cantamos todos, dice. Y es ese día. ¿Cómo dice llenar? Y no me olvido. Que tú. Que tú me quieras tanto. Pues sigue tu camino. Ya tengo compañera. La madre de mis hijos. Y tú eres hermosa. ¿Cómo dice? Que herida es mi castigo. Lo cantamos todos esta noche, dice. Mira los cosneros, de boquita tan bonita. Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Mira tus amigos, que nos volverán a llorar. Otro amor de una tu vida. Y pronto me olvidará. Mi amor. No me olvidará. Con las manos arriba, las manos arriba. Con las manos arriba, las manos arriba. Se viene a escuchar y se apuca el cartaballero. Arriba, dice. Vamos a su piel. Vamos a los hijos de la vida. Vale, amigo. Como dice la niña. Lo cantamos todos, dice. Y aléjate de mí, porque no te convengo. Por tu bien te lo digo. Yo no sé lo que aparento. Lo que vas a llorar. Ay, si tu chiquitos quieren así. En verdad, no los merezco. Y se escucha arriba, dice. Y aléjate de mí. Lo como un toque de buenas. Antes que te enamores. Antes que quien me arrepienta. Lo digo por tu bien. Porque es de corazón. Con el amor no se llena. Lo cantamos todos esta noche, dice. Y después no me vengas. Porque no te lo disfruté. Y en verdad tienes suerte. De yo mismo te advierta. Que de mí puedes irte. Que se escucha arriba, dice. No se vale dejarme. Antes que pueda irte. O como puede darte lo que a mí tú me pides. Por favor, no me vengas. Me entiendes que soy malo. Solo dejas ir a tu hijo. Y las manos arriba, las manos arriba. Para los amigos de Juan Juan de Segundo. Con mucho cariño. Para todas las fiestas. Y ya los dicen. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Lo cantamos todos. ¡Dice! No hay un cupido, te dispara el corazón a la cama ropa, que hay cupido, como dicen, criminal, sin piedad, criminal, en otra barra, no hay un cupido, de que se cruza el largo sin demora, que hay cupido, que se escuche, profesional, en el sur de mar, que hay cupido, 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 que hay cup El grito de mujeres salteras Porque somos los reyes de carteros Para los amigos de Santana, Presidente Flavio Te amo pero no quiero Volte a mirarte Con esos dios me libre Te con miedo de perderte Lo cantamos todo esta noche, dice Te amo pero no deseamos Ya te quiero olvidar Pero cuando te veo Y por eso yo no quiero verte Ni mirarte Mejor que continuemos como estamos Yo no quiero volver Dios me libre en ese amor pero igual te amo Y las manos arriba, las manos arriba Le cantamos al amor Lo cantamos al amor Lo cantamos a ustedes a ver 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 Y hoy, damos el espacio de tu tiempo solamente Quiero saber Quiero saber cómo aceptar lo diferente Lo que no quieras Tú sabes nada de mí Que se escuche fantástico, dice Quiero poder engañarte Por recurrir a ti Desde que no te quiero Desde que no te tengo Es un imperdín Pero por no olvidarte Por recordarte así Pero tú está mi intención Y en serio Que se negamos Tu inocencia Me enamoró Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Las manos arriba Y arriba Y arriba Para todos los vieteros Para todas las sonderas A ver arriba Y yo perdí A ser feliz Yo cantando amor Y mundo sonreí También a pedir A mi piscin Y cuando te quedes Decidete Tú estabas aquí Lo ganamos todos Lo devise Lo devise Lo devise Volver Con el devise Volver Con el devise Yo ya Te olvidé Tu amor Es cosa de ayer Tu amor Es cosa de ayer Y las manos Arriba Yo quiero escuchar el grito de las mujeres solteras A ver El Zambucay de los Lauchos Yo soy como soy cuando vení Cuando llegaste, cuando tomaste Porque te fuiste y quien se marchó No fui yo ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te democó? ¿Qué te democó? ¿Qué te democó? ¿Qué te democó? ¿Cómo? Dice Somos Y amor Enamor ¿Para qué? Dice Y somos para no enamorarme Enamor Para no tomar Seguimos bailando, bailando ¿Cómo? Para no enamorarme Enamor Para no tomar Somos para enamorarme Me enamoro Para no tomar Y las palmas arriba Para los amigos de Santa Capital presente Para los amigos de Cerrillo Rosario Lerma Campo Quijana Arriba, arriba Para Carlos Silvia Para toda la gente Seguidora Hasta ahora Hoy Antes de irte Quiero decirte Que soy muy triste Pues yo Qué cosa Te amo Vamos a decir No, no, no Quiero perderte Sería mi muerte Para no tenerte Pues yo Qué cosa Te amo Lo cantamos todos a ver Dime que no te vas a ir Yo te dicen Si no te amo No sé estar sin ti Como, como, como Dice ella Y la gente está cerca de ti Y no te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Levantamos las manos Arriba, las manos Arriba Ja, 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 ja Para los que van a chupar Hasta el bar De saber Lo que están Disfrutando Este Cartaboy 20, 23 Lo cantamos todos Esta noche Dice Sé que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin aprender Que hay una taja Envenenada Que hay en mi pecho Con tu lópez Me parece a eso Aún no sé Que no merezco Tu perdón Y no así De tu corazón Voy a perder Sobre el motivo De tu llanto ¿Cómo dice? Y de tu tinta Te rompe Te amo ¿Cómo dice suena? Te amo Soy un idiota Que perdí Pero te amo Arriba, dice Te amo Te amo Soy un idiota Que perdí Pero te amo Levantamos las manos Arriba Las manos Arriba Arriba Los fiesteros A barren Para el vacío Y la siena Al aire La merced Con mucho cariño Arriba Dice ¿Cómo dice? Ya la cantamos Quiero beber ¿Qué? Quiero beber Quiero beber Quiero beber Por ella Vamos Quiero beber Por ella ¿Cómo dice? Por su comprensión Por su intercesión Quiero beber Y por ella No soltero las manos No soltero las manos Arriba A ver Fiesta Fiesta Se vive esta noche Yo quiero escuchar El grito De mujeres Y no tomar Van a olvidar ¿A quién? ¿Qué? ¿Y qué no salta? ¿Qué? ¡Saltando! ¡Eh! 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 Vamos a fumar Fumar Hasta el amanecer Chupando, chupando Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si ya se fue No sé por qué Cualquier error No lo sé ¡Lo cantamos todos arriba! ¡Dale, dale, dale, dale! Para todos los cedientos de la noche ¡Lo sembró! ¡Lo sembró! ¡Cómo tiene que ser! ¡Vamos a decirlo! ¿Cómo dice? ¡Vamos a decirlo! 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 Nunca sabrás cuánto te quiste Nunca sabrás cuánto te haré Venga por el chumelito amor Que puedas entender la jala Cerca de ti Mi corazón siempre te ha dado Y con él me enamoré con imposible Porque jamás fue para mí Yo solo sé que fui feliz Y no vivía pensando en ti Qué lindo fue Soñar así con alguien que me hizo subir Tú tienes la culpa de que seas así Tú tienes la culpa de que seas así No tiene control, 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 no tiene control. Te amo, te amo, te amo, sí. Seguimos, vamos. Levantamos las manos arriba, a ver, ¿a dónde están los salteros esta noche? Los solteros, las manos arriba, los solteros, las manos arriba. ¿A dónde están aquí? Nos van a pisar un registro si viene la vida. Arriba las manitos, para arriba, haciendo palmas, 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 palmas. Y volveré por ti, tóxica de mi vida. Suena, porque somos los reyes, los reyes, carteros. Vamos, claro que sí. Nos vamos a cantar todos esta noche. ¿Cómo dice, cómo dice? Arriba, 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 arriba. Para todos los hinchas de la selección argentina, che. Lo cantamos todos esta noche, dice. Ojo, un lugar de tren para ti. Y tu triste mirar. Recuerdo aquella sin anima. Volveré. Y volveré. Y volveré. Como dice, como dice, como dice. La canta dice, espera. Y el tiempo pasará. Un año de su siglo y yo. Y volveré. Y volveré. Y volveré. Lo cantamos todos, dice. Y amor, 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 amor. Un año de su siglo y yo. Y volveré. Y volveré. Y volveré. Aquí a llorar. Y piensa en mi siempre, amor. Y volveré. Y amor, amor, amor. Un año de su siglo y yo. Volveré. Y piensa en mi siempre, amor. Y volveré. 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 ¿Y volveré. Gracias.